Una de las canciones son las que... La tristeza es poder, montaremos otra vez. No hay más estrellas que les brillan. Vendrá el cielo con tu color. Vendrá el cielo con tu amor. Vendrá el cielo con tu amor. Si no me hace falta en estos tiempos. Para resistir la decepción. Si no me hace falta en estos tiempos. No me hace falta en estos tiempos. Si no, te des apaín. No te ra? Pero ni a la, ni a la ropa. Si todo vuelve, cuando más lo precisa Nos veremos otra vez Nuestros hogares están ya No te entregues por favor Si los intertenecemos juntos Para resistir la decepción Y que abiertamente a nuestro rey con vos Si te sepas, te caes con la mano Si no tienes aquí, diga tu corazón Si todo vuelve, cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Nuestros hogares están ya No te entregues por favor Si no tienes aquí, diga tu corazón No te entregues por favor No te entregues por favor Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias.